Porque estamos ya teniendo problemas para colocar la deuda. Dice la siguiente noticia, España tiene que pagar más del doble que hace tres meses para colocar la deuda. ¿Qué está pasando para que España esté pagando muchísimo más para poder poner la deuda española? ¿Ya se acaba el tiempo de Sánchez? ¿Nadie ya se fía y hay que pagar unas condiciones muy gravosas? Bueno, más o menos es eso. Pero la noticia es peor. Todavía, mira, porque es que esa comparación que se hace es la comparación de cuándo estalla la guerra de Ucrania. Y la comparación no es esa. La comparación la tienes que hacer con lo que ocurría a final del año pasado o, si prefieres, el día 2 de enero. En el escrito que estos socialcomunistas traidores a España mandaron a Bruselas decían que el año pasado los tipos de interés, estamos refiriéndonos del bono a 10 años, serían del 0,1, a final de este año serían del 0,9, el año que viene del 1 y los años siguientes del 1,1. Una cifra irrisoria, porque cuando estos tíos mandan este documento que nos mandaron hace dos semanas, los tipos de interés estaban ya en el 2,2%. Es decir, ellos decían que a final de año estarían en el 0,9 y estaban ya en el 2,2%, que están por encima, pues, algo así como si hacemos una, digamos, una proporcionalidad entre el 0,1 a primero de año y el 0,9 al final, porque tendrían que estar ahora mismo como en el 0,3, el 0,4. Bueno, están en el 2,2. Esto es lo que significa, señoras y señores, pero bueno, pero esto no es lo malo. Es que el primero de julio va a dejar de comprar deuda al Banco Central Europeo, que lo viene haciendo desde que España estuvo a punto de quebrar con Mariano Rajoy y los tipos de interés llegaron al 7,7%. Entonces fue el momento en que Mariano llega al acuerdo con la señora Merkel y a cambio de devolver todo el dinero a las cajas alemanas, la señora Merkel le abre las cajas de caudales del Banco Central Europeo y desde entonces nos han estado dando todo el dinero que necesitamos, al punto de que España es el país que en términos de PIB debe más dinero al Banco Central Europeo, un 38,5% del PIB, que el Banco Central Europeo se ha saltado todo lo que le daba la gana, porque no podía habernos dado más del 33% y se ha pasado el 38%, pero a lo que voy y termino. En el mes de julio el Banco Central Europeo deja de comprar deuda. En ese momento tenemos que comprar la deuda en los mercados internacionales y este año necesitamos al mes aproximadamente, quitando, descontando el dinero que viene de los fondos europeos, necesitamos unos 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros al mes para mantener, a 2 millones de enchufados, a 21.000 chiringuitos y a 17 comunidades autónomas que tienen todas las características y todas las instituciones propias de una nación independiente. Eso es lo que tenían que quitar, Cos, que no tienes vergüenza y ni siquiera los mencionas, porque, repito, o autonomía o pensiones. Bien, en este tema significa que los tipos de interés en el mes de julio, es decir, en el momento que deje de comprar deuda, porque hay quien piensa que lo van a prolongar unas semanas, pero en el momento que deje de comprar deuda, que la señora Lagara ha dicho que será el primero de julio, los tipos de interés se ponen al 5%, querido Jesús Ángel, al 5%, y eso, mira, eso simplemente es que en 6, 7, 8 meses es la ruina de España, porque no van a seguir prestándonos ese dinero siendo el país que en todas las cifras económicas somos los peores de Europa, somos los que más se han empobrecido las familias en Europa, un 10% de media, somos los que peor hemos gestionado la economía, somos los que más nos hemos endeudado, y ahora, la última, somos el país de Europa que más ha reducido sus previsiones de crecimiento, que la mentirosa compulsiva de Nadia Calviño dijo que era el 7% y ahora ha dicho el 4,3%, y se ha quedado tan pancha, en cualquier otro país le hubieran echado a patadas, somos el país que más han incumplido. Bueno, ¿esto qué significa, señoras y señores? Primero, para los pensionistas, que no les van a subir a ustedes el IPC, porque lo ha dicho así la Comisión Europea, y eso no se lo han contado a ustedes. Segundo, que la Comisión Europea, directamente, porque ya no se fía de esta panda de golfos y traidores, va a analizar la viabilidad del sistema de pensiones, lo cual va a buscar una fórmula que garantice su sostenibilidad, y eso, señores pensionistas, significa que les van a bajar a ustedes, además de no subirles nada, por lo menos un 20%, y ahora lo va a hacer la Comisión Europea. Y de eso no dice nada el señor Coos, que dice que se bajen, que se suban los impuestos a los pobres y una política de rentas para congelar los salarios a los que no puedan defenderse.